La selección peruana cayó derrotada el último sábado ante Alemania y mostró un pésimo rendimiento que dejó muy preocupados a la hinchada. Es cierto que el juego y la actitud cambiaron para el segundo tiempo, pero lo mostrado en la primera mitad causó dudas sobre los planteamientos que realizó el director técnico en el equipo, como la línea de tres defensas. Al final del encuentro, Reynoso dio explicaciones sobre la caída de Perú, pero esto dejó inconforme a la hinchada y comenzaron a pedir la salida del director técnico y que sea reemplazado por otro entrenador. Si se diera una salida de Juan Reynoso antes del inicio de las eliminatorias, son pocas las opciones que podrían barajarse en la federación. Un entrenador que hace poco quedó libre fue José Néstor Pekerman, quien dejó su cargo como director técnico de la selección venezolana. El argentino es un entrenador con experiencia en las eliminatorias. Llevó a Argentina en el 2006 y a Colombia en el 2014 y 2018 al Mundial. Jorge Sampaoli sería otra posibilidad. El técnico siempre fue uno de los pedidos cuando la selección peruana no contaba con un estratega definido. Actualmente se encuentra sin trabajo luego de que fuera destituido del Sevilla de España por malos resultados. El argentino dejó el cuadro español cerca de los puestos de descenso. Tite, el brasileño campeón del mundo con Corinthians y ex entrenador de Brasil, se encuentra libre tras dejar Brasil luego del Mundial de Catar. El estratega apenas perdió en cuatro ocasiones con el equipo de su país. Gustavo Alfaro es otro director técnico que tuvo buenos resultados en los últimos años. El director técnico llegó a Ecuador a Catar 2022. Si bien quedó en la fase de grupos de la Copa del Mundo, el técnico demostró que puede realizar un buen proceso en las eliminatorias. Gerardo Martino dirigió a México en el último Mundial, pero dejó su cargo tras quedar eliminado en fase de grupos de la Copa del Mundo. El Tata está sin equipo, aunque es boceado para ser nuevo entrenador de Boca Juniors. En el estadio Alberto Gallardo, por la primera fecha del torneo Apertura, Alianza Atlético sacó una gran victoria al imponerse por la mínima a Sport Boys. Melgar rescató un punto en el estadio Unión Tarma luego de igualar sin goles con ADT. En el estadio Garcilaso de La Vega, Manucci venció por 2 a 1 a Garcilaso por la fecha 1 del torneo Apertura de la Liga 1 Bexon. ¡Gracias!